¿Qué es el diálogo de la Fundación? Y es evidente que en estos momentos de la vida nacional pocos temas tan importantes puede haber como el de las próximas elecciones del 26 de junio en el que vamos a decidir al menos los elementos, los ingredientes de la futura gobernación de España. Después de una legislatura de la que se puede decir al menos que ha sido efímera pero que en todo caso supone una experiencia política, constitucional y entiendo que también ciudadana insólita. Yo ya sé que cuando nos reunimos a hablar de las próximas elecciones con dos sociólogos como Francisco Yera, catedrático de la Universidad del País Vasco y director del Escobarómetro, como Narciso Michavila, presidente de Gatres, que es una de las empresas de investigación sociológica de mayor proyección y lo es por méritos propios y bien contrastados, pues a lo mejor ocurre que el tema fundamental es cuántos escaños va a sacar el Partido Popular, cuántos escaños va a sacar el Partido Socialista, cuántos ciudadanos y cuánto es la coalición reciente de Izquierda Unida y Podemos. A los que nos interesábamos por estas cosas siempre nos decían que lo más interesante o lo que nos parece más interesante nunca es lo más importante y que de lo que se trata es de analizar cuáles son o intentar detectar cuáles son las corrientes de electorado, cuáles son los cambios de opinión, si es que existen, cuáles son los motivos para ir a las urnas o para dejar de ir, en fin, en qué situación los electores españoles se enfrentan con un nuevo compromiso cívico como son todas las elecciones, en este caso las del 26 de junio. Yo por eso inicialmente al menos quisiera liberaros de la servidumbre que imagino que siempre que os acompaña, cada vez que os tenéis que enfrentar a algo parecido a lo que estamos haciendo aquí y es intentar sacar la bola de cristal y decir cuántos escaños va a sacar uno y otro. Y por lo tanto yo empezaría con algo más, si se quiere, conceptual. Estamos ante una repetición de las elecciones, estamos ante una segunda vuelta, estamos ante unas nuevas elecciones con características propias que las endevaluicen respecto a lo que ha sido el 20 de diciembre. Este es el primer tema que os propondría para debatir. Paco, me gustaría que tomaras la palabra. Vamos a ver, ante todo gracias por la oportunidad de compartir este rato de discusión y de análisis de la coyuntura política y electoral del país. Yo creo que realmente estamos ante una segunda vuelta inédita, no existiendo en segunda vuelta en nuestro país y por lo tanto no existiendo en ese tipo de horizonte. Pero dadas las circunstancias, digo segunda vuelta porque estamos en el mismo ciclo político, es decir, no es esperable y previsible ningún cataclismo electoral que signifique un salto cualitativo en el horizonte electoral que tenemos en este momento. Y es una segunda vuelta porque por lo que la legislatura ha resultado fallida es porque no ha podido cumplir el primer objetivo de cualquier elección que es la formación de gobierno. Bueno, se ha formado el parlamento, simplemente, lógicamente, por el resultado del reparto de escaños resultante de la elección, pero al final no han sido capaces de formar una mayoría de gobierno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos pendiente para poder continuar con el proceso político del país, con el proceso democrático? Es justamente la formación de gobierno. Por lo tanto, estas elecciones son sólo para la formación de gobierno porque las anteriores no han sido capaces de leerlas o de interpretarlas o de administrarlas los actores políticos de la forma en que la tenían que hacer, que era justamente formar gobierno. Y eso es lo fundamental. Es verdad que entre una y otra, no existiendo, no siendo formalmente de segunda vuelta, lógicamente, han habido las negociaciones para la formación de gobierno y los actores han expuesto sus preferencias, cosa que en la campaña previa no habían dicho. Y ahora sí, y ahora ya lo sabemos cuáles son las preferencias de unos y de otros y han retocado, lógicamente, los liderazgos no, porque se mantienen estables. Los programas es difícil que se retoquen prácticamente nada, por lo tanto, pura repetición. Y lo que sí, lógicamente, va a convertirse en un issue fundamental de campaña, y la campaña va a ser fundamental, es la formación de las alianzas, de las mayorías de gobierno, etcétera, etcétera, y las prioridades. Y esta es la clave de la elección, y por lo tanto, yo las interpreto, a pesar de que algunos dicen que no se puede interpretar de esa manera, yo las interpreto como una segunda vuelta en toda regla. Yo, aunque coincido en buena parte con tu análisis, Paco, sin embargo, no coincido en absoluto con que son segunda vuelta. Es verdad que como es una situación absolutamente novedosa en España, porque nunca hemos tenido repetición de elecciones, incluso hay muy pocos ejemplos internacionales, ha habido en Turquía el año pasado, hubo también, en cierto modo, en Grecia y también en el 2012, pero fuera de ahí hay muy pocos ejemplos. En España solo hubo repetición de elecciones en el 2003 en la Comunidad de Madrid, y no fue precisamente porque no se pusieran de acuerdo, sino precisamente por transfugismo. Entonces tenemos que acudir a analogías de fuera de nuestras fronteras, si hablamos del sorpaso, del PASOC, de la segunda vuelta. La segunda vuelta, donde están ahora instalados los austriacos o los peruanos, es justo un sistema al que van para buscar pactos. Y ahora los políticos de Austria y de Perú tienen que estar haciendo pactos porque solo quedan dos candidatos a ser elegidos. En cierto modo en Londres lo han tenido, pero es un sistema mayoritario de segunda vuelta, pero con una única papeleta, o el domingo en Filipinas. España no tiene segunda vuelta. Y si vamos de nuevo a las urnas el 26 de junio, es precisamente porque no han sido capaces de pactar nuestros políticos. Por lo tanto, no es la segunda vuelta, es la antisegunda vuelta. Y eso es además un poco lo que al electorado ahora mismo le tiene perplejo. Ha pasado tan poco tiempo, pasarán seis meses, que en realidad el cambio de voto no va a ser muy grande, porque los grandes cambios de voto se producen ni siquiera por deterioros paulatinos, sino por grandes medidas de los gobiernos. Y eso ha pasado siempre así. Y ahora, sin embargo, lo único novedoso, como bien dices, es que efectivamente ya todos han mostrado sus cartas de pacto y con quién van a terminar pactando o no, que tampoco quiere decir que vaya a ser lo que hagan después en verano. Bueno, cambio de voto habrá muy poco, será determinante los niveles de participación y lo que sí yo creo que cambiará totalmente es la actitud de los actores, porque ahora lo que hemos visto es que había algún partido político que le interesaba ir a una segunda vuelta, en este caso Podemos, porque tenía el as en la manga de poder pactar con Izquierda Unida. No hay que olvidar que Izquierda Unida tuvo 900.000 votos, 3,7 puntos, solo dos escaños. En el momento que hace la coalición Podemos con Izquierda Unida, pueden perder 800.000 votos esa coalición y quedarse muy lejos de los 6 millones que tuvieron y, sin embargo, mantener el mismo número de escaños. Eso es cierto, Naciso, pero yo sí creo que entre las características que acompañan a las elecciones del 20 de diciembre y las del 26 de junio, sí que hay, y lo habéis subrayado los dos, incluso llegando a conclusiones distintas, que me parece que son importantes. Las elecciones del 20 de diciembre, de alguna manera, eran una prueba a la capacidad del sistema para recoger un nuevo pluralismo político representado por los emergentes. Eso yo creo que ya no está en cuestión. Se ha demostrado que el pluralismo, el nuevo pluralismo político es perfectamente encajable en nuestro sistema y que realmente en este momento la preocupación no es tanto que el sistema refleje esa nueva configuración del pluralismo político en España, sino que sea capaz de deparar gobiernos mínimamente estables o viables. Por lo tanto, la preocupación por la gobernabilidad, más que la preocupación por la nueva representación plasmada en los emergentes, está ahí. Después, tampoco parece que vayan a ser unas elecciones en las que el tema dominante esté focalizada la oposición al partido de gobierno, en este caso al PP, sobre los temas de corrupción. Yo creo que es algo que, evidentemente, sigue estando ahí, que ha hecho el daño que haya podido hacer, pero me da la impresión de que el debate político ahora y las preocupaciones de los votantes están en otro ámbito y no estrictamente el de la corrupción. Y por otra parte, también es verdad que si las elecciones del 20 de diciembre fueron las elecciones de los emergentes, en este momento quienes están sujetos a prueba, a ver hasta dónde llegan y son capaces de defender su propio espacio político electoral, son los partidos tradicionales otra vez. De modo que tanto el Partido Popular, en su capacidad para defender su espacio político frente a Ciudadanos, frente a la propia abstención de la que podremos hablar, o, por supuesto, el Partido Socialista, que probablemente tiene una amenaza electoral mucho mayor en forma de coalición de Podemos e Izquierda Unida. Has hablado, Narciso, de que no crees que cambien mucho los resultados. Eso es en relación con la gente que vaya a votar. Pero ¿y los que van a votar? Es decir, esta situación de cierto hastío, inevitable, en el que se ofrecen mismos candidatos, mismos programas y todavía unos inciertos resultados de cara a los posibles pactos que hagan posible la gobernabilidad, ¿cómo pueden afectar a la abstención? ¿Y hasta qué punto la abstención puede ser simétrica o asimétrica en derecha y en izquierda? Sí, es que, como he dicho antes, la clave va a ser el nivel de participación, que ya, como analizábamos antes de la intervención, fue sorprendentemente baja. Es decir, el 73% de participación a las 20 horas en diciembre está en la media de las elecciones generales, cuando se daban todos los ingredientes para ir a participación no histórica, pero sí muy elevada. Ahora, sin embargo, no por el hecho de ser el último domingo de junio, que también influye, evidentemente, sino por el hartazgo de buena parte del electorado, la participación bajará. En estos momentos, las encuestas, lo que nos están diciendo, los datos de GAT3, es que hay mayor cansancio en el electorado de izquierdas, que además tradicionalmente ha sido más abstencionista, pero que se ha visto en el último ciclo más motivado. Una parte de ellos no votó en clave de izquierdas-derechas, votó a partidos de izquierdas, como ahora se ve, pero votó sobre todo en clave de cambio del sistema. Y ese electorado ahora mismo, hay una parte que nos está diciendo que votó y su voto no ha servido para nada, porque no ha habido un cambio de gobierno. Ojo, faltan siete semanas y además, una cosa es el voto y otra las escaños, que como he dicho antes, la novedad electoral respecto a diciembre, es que Izquierda Unida va esta vez a optimizar sus votos con Podemos. No sumarán nunca los seis millones de votos, en principio, pero sin embargo en escaños pueden estar perfectamente en los mismos niveles, hasta el punto de que estamos debatiendo si va a sobrepasar al Partido Socialista o no. Yo no lo creo, el debate, y ya termino esta parte de la intervención, el debate en octubre para las elecciones de noviembre era si la segunda formación iba a ser Ciudadanos en escaños, yo nunca lo vi, ahora sinceramente no veo a Podemos haciendo el, no el sorpaso, porque el sorpaso sería ser, viene de Italia, como sabéis, en el año 76, era el sorpaso del Partido Comunista a la democracia cristiana, pero el sorpaso, desde luego, de Podemos sobre el PP, pues están a un millón largo de votos, y el sorpasito del PP, de Podemos, Izquierda Unida, al PSOE en escaños es altamente difícil. Faltan siete semanas, de todos modos. Paco, con estas observaciones de Narciso, sí que parece que un sistema electoral que entra el 20 de diciembre en una situación completamente nueva, cuatro partidos que tienen responsabilidad, que tienen representación parlamentaria y notable, con grupos parlamentarios de 40 en el caso de Ciudadanos, de casi 69 en el caso de Podemos, esta tendencia de, digamos, un impacto nuevo sobre el sistema electoral en España, tal y como la habíamos conocido, parece que se va a acusar con la alianza Podemos-Izquierda Unida. Pero esto, sin duda, va a tener también determinados efectos sobre la movilización, al menos de ese sector, y probablemente también del centro derecha. ¿Cómo crees tú que va a jugar este factor de abstención, movilización, que sí que parece que se configura como una de las claves de las próximas elecciones? Yo estoy de acuerdo con lo que decía Narciso, en el sentido de que, vista las pautas de la caída, la erosión de la movilización electoral en los últimos tiempos, en el último ciclo, y el sorprendente resultado movilizador, o sea, bajo, por lo bajo, de la última elección, siendo como era una elección no de cambio, sino de mucho cambio, y con muchas incertidumbres, no solamente incertidumbre en la cabeza, menos, en quién ganaría, parece que, pero sí en la formación de mayorías, y sobre todo, digamos, en las segundas posiciones, había mucha incertidumbre sobre ese resultado, y sin embargo, la movilización ha sido muy baja. Lo que ha pasado en estos últimos meses, en estos ya seis meses casi, cuando llegan las elecciones eran seis, lógicamente, es de una fatiga electoral evidente para el electorado, en el que no se ha debatido, sobre todo sobre programas, y no se ha debatido sobre la formación de mayorías y sobre alianzas, sin demasiada claridad para el ciudadano de a pie, yo creo, de lo que estaba en cuestión realmente. Entonces, hay muchas incógnitas despejadas para estas próximas elecciones, que en las anteriores no estaban despejadas. Por lo que suele ser, digamos, la dinámica, todo apunta a que la movilización va a ser menor, lo más probable es que sea menor, no mucho menor, pero algo menor, pero que es que algo menor, o sea, un punto, dos puntos, tres puntos, es mucho desde el punto de vista electoral, si esa desmovilización no se, o lo contrario, la movilización, no se reparte por igual, no se distribuye por igual entre todas las opciones. Y en este caso, yo creo que también lo más probable es que sea una desmovilización diferencial, en el sentido de que va a afectar más a las opciones de izquierda, que son las que más se han jugado y son las que más han jugado con sus propios apoyos, con su electorado, y probablemente, digamos, han despistado más a su electorado, con las distintas posiciones que cada uno, y los papeles que cada uno ha desempeñado. Por eso, una de las respuestas, lógicamente, de una parte de la izquierda, Podemos más Izquierda Unida, es, bueno, vamos a maximizar nuestras posibilidades, puesto que intuimos, algún dato tienen que tener, y algún olfato han de tener, de que las cosas pueden no irnos tan bien. Ellos pueden estar viendo que en su base social, en sus apoyos puede haber algo de descontento, algo de despiste o de desánimo, porque, claro, una novedad de esas elecciones es que ya no hay novedad. Es decir, lo viejo sigue siendo igual de viejo, pero lo nuevo ya no es tan nuevo. Y entonces, ya todo el mundo ha enseñado, no todas las cartas, pero ya bastantes cartas, desde el punto de vista de las posiciones políticas que cada uno desempeña, sobre todo, lo que llega a la hora de la verdad, la gente que es la formación de gobierno y las alianzas, ¿no? Y entonces, este es, digamos, un poco el horizonte desde el punto de vista de la movilización que se puede producir. Claro, pequeños movimientos ahí, pues significan, bueno, que dónde está la incertidumbre que puede producir movilización. Da la impresión, lo decía Narciso, y estoy de acuerdo, de que no hay incertidumbre sobre el ganador. Hay incertidumbre, sigue habiendo la incertidumbre sobre la formación de gobierno. Quizá algo menos que antes, porque hay algunas vías probablemente quemadas ya de la intentona anterior, ¿no? ¿Dónde hay más incertidumbre? Hay más incertidumbre de nuevo en la segunda posición y sobre todo en la posición de izquierda, fundamentalmente, ¿no? Porque es verdad, no nos estamos olvidando de Ciudadanos, de esa posición media, digamos, que tenemos que ocupa y demás, en la que tampoco se ha de producir, digamos, un gran cambio, ¿no? O sea que no sabemos muy bien si la evaluación que el votante de Ciudadanos o el votante de centro-derecha que se abstiene en la elección anterior, qué evaluación va a hacer del papel de Ciudadanos o del papel del PP o del papel que pueden jugar los dos eventualmente en un nuevo escenario, etc. Algo habrá, pero no será especialmente significativo. Yo creo que lo significativo de la competición está en el otro bando, ¿no? Y esta es un poco, digamos, mi percepción en este momento que, como decía Narciso, falta todavía un mes largo y aún pueden pasar cosas, ¿no? Significativas. Porque luego el sistema electoral puede, lógicamente, por las colas provinciales que tiene, puede producir alguna sorpresilla, no muy grande, pero alguna sorpresilla que puede no ser más significativa que los pequeños bailes de porcentaje de votos que al final no serán muy grandes, ¿no? Y luego es muy interesante como experiencia sociológica, ¿no? Es decir, tener de nuevo la repetición del mismo ciclo electoral. Ahora, en 2016, donde en España se ha dado lo mismo que se están dando en todas las democracias, de partidos nuevos, heterodoxos, bien en el extremo más a la derecha, bien en el extremo más a la izquierda, que necesitan mucha aparición mediática y que gracias a la aparición mediática han irrumpido con fuerza. Estoy hablando de Trump, pero estoy hablando de Alianza por Alemania, estoy hablando de Hofer, que pasa la segunda vuelta en Austria, y estoy hablando de Duterte, que es el Trump de Filipinas, que ha sorprendido con un 38% de apoyo y va a ser el presidente de Filipinas. Bien, ese estilo de hacer política en los platós y de estar diciendo cada vez mensajes más fuertes para ganar share de audiencia, ¿va a aguantar seis meses entero de campaña electoral? Es una de las grandes incertidumbres, porque precisamente esos nuevos candidatos se han servido y han conectado con muchas capas sociales por ese hartazgo de la crisis, pero hay que ver si realmente a lo mejor suben o por el contrario, seis meses de campaña se les termina haciendo muy largo. Y es una de las incógnitas. Yo diría que a ellos y a los medios, porque no debemos de olvidar que los medios en este país juegan un papel, bueno, en todos los sitios, pero en nuestro país un papel muy especial, porque una de las características de nuestro sistema mediático y que condicionan mucho la agenda de los actores políticos es que están más polarizados que los propios actores políticos y que, digamos, lo que hacen, tensan la polarización de los actores políticos. Es decir, hasta qué punto los medios, ante esta novedad también del ciclo, son capaces también de adaptarse o van a poder seguir, digamos, sin fatiga esta dinámica polarizadora que han protagonizado y que les ha dado tan buen resultado desde el punto de vista de las audiencias, etcétera, etcétera. Hasta ahora. Porque además introducían, claro, el elemento nuevo que no existía nunca de lo nuevo respecto a lo viejo. Esto, el eje ha cambiado muy rápido de nuevo y antes era, pues, lo viejo, lo tradicional. Era el responsable de todos los males del país y ahora, sin embargo, parece que de nuevo... Y las incógnitas. Ya no hay incógnitas. El factor incógnita era un factor fundamental desde el punto de vista mediático. Ahora ya no hay incógnitas. Ya todos nos conocemos. Exactamente. Y ahora lo que en las encuestas nos dicen y además se ve reflejado en los medios no es una prueba hacia el partido tradicional o no tradicional, sino que el elector en conjunto le carga las culpas al conjunto de la clase política. Ya no hay unos responsables que son los tradicionales, van a llegar unos nuevos que lo van a resolver, sino que no han sido capaces... Ya vuelve el frame de todos son iguales. Esto es. Hasta ahora los viejos eran los iguales. Ahora ya son todos iguales. Que era de donde se partía. Exactamente. Es el frame del que se partía. Exactamente. Todos son iguales. Para generar lo nuevo. Eso significa que... Para colocar lo nuevo. A vuestro juicio, y estamos otra vez ya un poco en lo cualitativo, ¿la campaña electoral en este caso va a tener la misma importancia que tuvo en el anterior o realmente ha perdido, como decía Paco, ha perdido novedad y por tanto interés y eso moverá menos de lo que se suponía que las campañas electorales movían en los últimos tiempos, porque el principio general era que las campañas electorales apenas movían votos, que la gente llegaba a esos 15 días de campaña con el voto muy decidido y que salvo se cometieran por algún partido errores monstruosos o que hubiera acontecimientos que realmente alteraran radicalmente la situación, las campañas electorales rara vez tenían una incidencia. Eso parece que se rompe, como tantas otras cosas con la emergencia de estas nuevas fuerzas, pero es verdad que ese factor cansancio, el conocimiento de los actores, la sobreexposición ya de muchos de ellos, incluso la saturación de un mensaje que ya no es posible seguir absorbiendo porque todo lo que se podía absorber está absorbido, eso probablemente reste, según esta lógica, reste importancia, reste capacidad de influencia a la campaña electoral y cuando digo campaña electoral, tal y como se presenta, me estoy refiriendo fundamentalmente al famoso asunto de los debates, que siempre es un clásico de las campañas electorales. Pero vamos, esto es una valoración que os pido en el terreno de lo cualitativo, no tanto en la capacidad que tengamos para definir cuántos votos mueve una campaña, cuántos votos deja de mover. Si algo nos han enseñado las elecciones desde las europeas del 14 hasta ahora es que el voto, y no solo el voto, es las decisiones de compra, de consumo, de boda, de tener hijos, o sea, todo se ha ido retrasando hasta el último minuto. Y por lo tanto, pues los institutos, de hecho, en GAT3 estamos preparados para esperar grandes cambios de voto durante la campaña electoral. Ahora, no creo que sea la campaña en sí quien vaya a cambiar el voto, sino que la decisión la va a tomar el elector en función precisamente de lo que ha estado viendo ahora. En mi juicio, la campaña ha terminado ya, justo cuando se han convocado las elecciones. Otra cosa es cuando el votante se ocupe de decidir, llegue el turno a la decisión de las muchas decisiones que todos tenemos que tomar durante todos los días, hay una que es que voy a votar. Y ese día pensaré que es lo que voy a hacer. Exactamente. Y algunos volverán a tomar la decisión de la papeleta cuando estén en la mesa y viendo las papeletas, porque llevamos ya dos años viendo experiencias de este estilo. Estamos hablando de lo que han aprendido los electores a lo largo de estos meses. Pero, ¿cómo valoráis? Si habláis de unos resultados que más o menos van a parecerse bastante a los que pudimos tener el 20 de diciembre, ¿cómo van a quedar las posibilidades de gobernabilidad, de generación de un gobierno viable, no digo estable en estado, un gobierno viable después de las próximas elecciones? Bueno, vamos a ver. Lo primero es que la presión sobre los actores ahora es definitiva. Es decir, yo creo que no va a haber actor político que esté dispuesto a arrostrar con la responsabilidad de no llegar a un gobierno en este país en el próximo verano. ya no hay tercera vuelta, ya no hay posibilidad de repetición. La hay formalmente, pero es impensable. Vamos, sería dramático y yo creo que todo el mundo lo viviría como un drama. Por otra parte, digamos, hay pocas novedades que puedan surgir en el camino porque ya más o menos todo el mundo ha enseñado sus cartas y las que falten por enseñar las van a tener que enseñar en la campaña. Y por lo tanto, los elementos de decisión que están, las cartas van a estar sobre la mesa, las que no estén lo van a estar en este mes que nos queda. Y por lo tanto, claro que puede haber novedades, sin embargo, en la formación de mayoría es probablemente alguna de las vías descartadas de antemano y que ahora mismo van a tener que volver a abrirles las puertas. La tentación de los actores de casi todos excepto probablemente los de la extrema izquierda, o sea, Podemos masivo, va a ser intentar digamos mantener el tono, es decir, ir a una campaña de tipo conservador, de conservar las posiciones. Todo apunta por lo que vemos que va por ahí la cosa. Los que pueden tener alguna tentación más agresiva que son los que tienen mucho que perder y algo que ganar, obviamente, son este grupo. esos son los que pueden intentar mover la agenda de la campaña siempre y cuando los otros se dejen enredar, que esta es otra historia que esto es un feedback, depende de cómo se interrelacionen lógicamente, los debates, etcétera, y cómo funcionen cuando se echen las responsabilidades, si alguien va a poner algún tema nuevo encima de la mesa, cosa que es improbable, pero en fin, nunca se puede descartar nada y demás, pero yo creo que esa es un poco la tesitura, es decir, esta es la definitiva, aquí ya no hay vuelta atrás, es decir, lo que resulte tiene que haber un gobierno y entonces eso abre más posibilidades de las que teníamos antes respecto a las a las mayorías que se que se barajaron en el momento después del 20D, ¿no? O sea que yo creo que que pero a partir de una campaña que tú consideras en las que Izquierda Unida y Podemos han hecho un movimiento rápido, espectacular, se han acaparado muchos titulares para romper el partido y han roto exacto, han roto la campaña mientras que tanto PSOE que tiene la preocupación de mantener espacio político frente a esta coalición como Ciudadanos que tiene una posición pues también probablemente complicada y el PP optan por campañas esencialmente conservadoras. Conservadoras no en el sentido ideológico sino en el sentido digamos de las posiciones. de no correr riesgos e ir a lo segurito. Aversas al riesgo bueno pero la clave no va a ser tanto la campaña sino que incluso con los mismísimos resultados la actitud y yo ahí coincido totalmente la actitud de los actores va a ser absolutamente distinta entre otras cosas porque ahora sabían que tenían la posibilidad de darse mus y que volvieran a repartir cartas porque cualquiera podía mejorar el 26 de junio saben que tienen que jugar con esas cartas o sea no hay ya posibilidad de otras elecciones. Ya no hay Jordago a la grande. Claramente y que por lo tanto como no podrán darse mus aunque tengan mejores o peores cartas ya con eso tendrán que pactar y sacar un gobierno. Yo creo que en julio es muy posible que tengamos gobierno. Aquí hay dos en relación con eso hay dos hay dos estrategias claramente de los que han participado en los intentos de formación de gobierno ciudadanos y PSOE que intentan maximizar que intentan optimizar su pacto y presentarse como las fuerzas que han han hecho caso al mandato de los electores y por tanto se han puesto a negociar un gobierno que han hecho imposibles por un lado Podemos por otro el partido El cambio tranquilo y pragmático Exacto Mientras que el Partido Popular en ese sentido lo que dice bueno esto era un esto era un brindis al sol y esto es una operación que partía de no reconocer el punto del que todos debíamos haber partido es que el PP había ganado las elecciones y por tanto había que encontrar una fórmula de gobierno en torno al Partido Popular Curiosamente después una vez convocadas las elecciones la primera ha sido que los partidos intenten desplazar sobre los demás el fracaso de la legislatura y ya creo que también aquí hay un juego de retribución o de castigo político los que han intentado el acuerdo intentarán que eso sea retribuido y probablemente organizen un discurso mientras que los que han visto que eso era un intento no solamente estéril sino que además alejado de la realidad o de la realidad democrática que un partido que gana las elecciones y las gana por diferencia y con el que no se quiere y con el que no se quiere pactar pues intentará también capitalizar esto el electorado con los datos que hay ¿cómo creéis que va a jugar en este juego de reconocimiento o de castigo a unos y otros haciéndoles responsables o inocentes en este caso de la legislatura fallida y de que no haya un acuerdo? Es que el electorado en conjunto vive instalado en la misma paradoja que sus representantes en el sentido de que echamos la culpa que no han sido capaces de pactar pero luego cuando les preguntamos ¿usted quiere que haya pacto? Por supuesto pero luego decimos ¿y qué tipo de pacto quiere? Pues el único pacto que le sirve es aquel en el que su partido sale ganando a costa de que los demás cedan por lo tanto y es que lo veíamos las opciones de gobierno eran minoritarias y las opciones mayoritarias no eran posibles parlamentariamente por lo tanto el electorado no va a salir de esa paradoja lo que pasa es que la situación a partir del 26 de junio sí va a ser muy diferente va a influir un poquito efectivamente la sensación de quién ha hecho más porque haya gobierno y quién ha hecho menos pero sobre todo el ver con quién ha pactado y quién no ha pactado y ha cambiado muchísimo la percepción de diciembre fue cambiando a lo largo del tiempo y ahora mismo el Partido Socialista por ejemplo que el Partido Socialista que es uno de los actores clave porque está con la posibilidad de pactar con Ciudadanos podría ser con el Partido Popular podría ser con Podemos bueno pues su electorado hace seis meses no tenía inconveniente en pactar con Podemos en ningún momento le hubiera gustado que pactara con los nacionalistas en la posición que estaban los nacionalistas entonces que ahora se han ido moderando bastante pero ahora ha cambiado de raíz o sea el electorado socialista no quiere un pacto con Podemos es curioso Izquierda Unida no quería un pacto con Podemos y sin embargo ahora mismo estamos viendo que sí que aceptan lo que es la coalición Izquierda Unida-Podemos por lo tanto ahí va habiendo cambios y eso va a determinar muchísimo también la decisión última de ese votante que cuando llegue el momento de elegir la papeleta va a ver con esta papeleta elijo a este representante y elijo con quién va a pactar este representante y eso no va a venir por lo que oigan en la campaña en los debates sino por lo que han visto en estos cuatro meses por lo que han visto o sea que la formación de esa percepción va a ser va a ser a tu juicio definitiva y va a condicionar el voto que va a ser un voto muy prospectivo y muy racional y muy racional porque tiene más información además con mucho menos esfuerzo no van a tener por qué estar haciendo un gran seguimiento en toda la campaña claro por eso decía yo antes que el issue principal de esta campaña y entonces estamos ya en lo que llamamos desde el punto de vista de la diferencia entre América del Norte y Europa estamos ante un voto temático es decir el voto que tiene un componente ideológico no cabe ninguna duda porque lógicamente las preferencias tienen un anclaje ideológico en nuestro país y demás pero el voto temático es que el issue principal es qué alianza o sea qué mayoría qué gobierno y aquí si ya por un lado Izquierda Unida y Podemos intentan romper la dinámica con la alianza que sellan la otra ruptura puede venir de que la percepción que puede tener una parte del electorado cada uno lógicamente con sus preferencias respecto a qué cuál ha sido el papel en la formación de mayorías de cada uno de los suyos sobre todo y de los demás pero fundamentalmente de los suyos si alguien rompe la campaña con otro tema fundamental que es la agenda es decir qué oferta qué oferta directamente es decir no el reparto de las siglas de la coalición o las siglas de la mayoría o los repartos de la formación de gobierno sino qué programa qué preferencias sobre qué temas yo ofrezco ponerme de acuerdo con el que quiera es decir eso también puede romper la campaña eso puede abrir de una campaña conservadora a una campaña digamos muchísimo más agresiva muchísimo más expansiva y esa es la clave también es decir si alguno de los dos actores principales que siguen siendo sin discusión el Partido Popular y el Partido Socialista logra colar esto también yo creo que puede tener también mejorar significativamente la posición de partida no vinculada a la composición de gobierno de todos los pactos exactamente eso sin embargo no parece probable a la vista de las propias premisas que están manejando más bien de actitudes de lo que estamos viendo ahora mismo conservadoras del estatus quo electoral del Partido Popular y del Partido Socialista que eso iría yo y para terminar os pediría no os voy a pedir ejercicio de eliminación aunque sé que eso es muy popular simplemente os pediría a partir de cuando debemos empezar a mirar los sondeos que se publiquen y los sondeos que publique Gatres sobre todo ya con un interés añadido no digo que el interés porque eso siempre se ve con interés con un interés añadido el problema es que España tiene una legislación electoral que justo cuando más se está decidiendo que es la última semana se le está ocultando el elector esa información no te escapes no es que los tres sondeos que se dieron apertura de urna o el que se publicó desde fuera de España justo el último viernes fueron bastante precisos para los cambios tan grandes que hubo durante la última semana de la pasada de la pasada campaña y de las anteriores y de las anteriores porque es que llevamos mucha revolución de campaña electoral vamos a ver para empezar los sondeos que aparezcan a partir de este domingo van a ser determinantes porque son los primeros sondeos después de la alianza de Podemos Izquierda Unida que hay que ver ese electorado cómo se comporta y cómo reacciona el resto del electorado también a esa alianza porque el resto también pueden decidir a partir de ahí pues habrá evoluciones y los del último domingo o la última semana antes de ir a las urnas van a ser también muy importantes ¿qué margen de oscilación daríais a los a los partidos en términos de en términos de escaños en qué horquillas se pueden mover a la vista de las tendencias que ya más o menos podéis considerar que están que están acreditadas ¿cuánto puede subir o bajar respecto a lo que tuvieron? pues es que el tema es que son 52 elecciones porque son 52 circunscripciones se jugaron en los últimos escaños sobre todo en los dos partidos nuevos por muy pocos votos en muchísimas circunscripciones puede haber muy poco cambio de voto y mucho cambio de escaños y sobre todo es que las elecciones quedaron tan empatadas la prueba es que volvemos a las urnas que cambien cuatro escaños en un bloque o en el otro ha cambiado totalmente las posibilidades de que gobierne un partido u otro yo diría yo siento así muy 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 pragmático y como y como no dirijo ninguna empresa bueno diriges el lujo barómetro también te retratas también te retratas pero en otro ámbito en otro ámbito y no en este y en esta coyuntura además yo diría que la referencia va a ser la encuesta del CIS en el primer domingo de campaña o en el último domingo no cuando sale el CIS esa semana que sale porque es la gran es decir es la gran encuesta y la que va a recoger un poco digamos todas las encuestas previas más o menos y va a confirmar o no las tendencias anteriores luego hay una incógnita que es como decía los cambios de la campaña exactamente los cambios de la campaña pero que dado que lo que estamos viendo es que va a haber muy poco cambio es decir ¿en qué se va a concretar luego? yo diría fíjate me mojo yo diría que las oscilaciones que se pueden producir entre los cuatro actores principales van a ser más o menos cinco escaños que es muchísimo yo creo que es muchísimo claro pero quizá pero ahí ahí va a estar la cosa sí sí yo coincido en eso o sea la mayor novedad porque el mayor cambio porque también pasa de la campaña es el bloque Podemos-izquierda-unidad pero en cuanto a voto pero como van a optimizar muy bien los votos ahora pues en escaños también o sea pues podemos estar hablando quizá más de cinco escaños en ese bloque si las cosas si las cosas les van muy bien si las cosas les van muy bien yo en cualquier caso creo que más bien o sea sabiendo que su listón en estos momentos está en 84 escaños si repitieran los mismos no 71 sino 84 y de ahí para abajo creo que más de cinco escaños bajarán podemos-izquierda-unidad bueno pues ya es una aproximación bastante precisa y muy de y está pasando un margen de error pequeñísimo por eso por eso por eso los pones en términos relativos y verás que el margen de error es mínimo es decir que así el de cualquier encuesta que cuesta un pastón pero sin embargo con esos cinco escaños arriba abajo en fin las consecuencias si se concentran en un lado u otro del espectro si no se reparten familiarmente si no son pasos comunicantes que los que pierde el Partido Socialista los gana la coalición izquierda-unida-podemos o en el otro caso parecido y tal sino que se escoran en un sentido u otro claro ya cambia los equilibrios y luego estamos viendo España electoralmente como un todo pero es que está habiendo movimientos muy curiosos en Cataluña por ejemplo Podemos en Cataluña se está comportando de forma muy diferente porque además ya no no optimiza escaños o sea Podemos en Cataluña estuvo ya en su techo y fue la fuerza más votada 12 escaños de 47 Podemos en Cataluña puede sufrir y Esquerra Republicana parece que está subiendo sin embargo Podemos en Andalucía pues le va a ir mejor porque al ir de la mano de Izquierda Unida pues optimiza mejor por lo tanto habiendo leído no tan bien además anteriormente en el caso del País Vasco puede pasar algo no del todo lo mismo pero algo parecido a Cataluña también le puede no ir tan bien como le fue aunque son muchos menos escaños lógicamente en el caso de Andalucía o en el caso de Cataluña o sea que y esto hay que trasladarlo a todos los partidos es decir pueden tener todos el mismo número de representantes pero por distintas provincias claro con cambios de alineamientos de apoyos significativos bueno esto significa que tenemos que seguir muy atentos y con interés lo que se está lo que se está produciendo y agradeciéndonos además que hayáis hecho este ejercicio de clarificación para todos nosotros de cara a algo tan importante como van a ser las elecciones del 26 de junio de modo que muchas gracias y yo estoy seguro ya os emplazo a volver sobre no sobre las expectativas sino los resultados del 26 de junio una vez que todos los votantes nos hayamos pronunciado así que muchas gracias ya acompañador ya acompañador exacto bien gracias